¿Cuántas veces te pasó que comiste un helado o una torta y no tenías una buena salsa de chocolate para agregarle? Que no te pase más, vas a ver que esta salsa de chocolate se prepara muy fácil, con pocos ingredientes y queda bien chocolatosa y espesa. Yo soy Federico Quevedo, esto es Fede Cocina y vamos a ver cómo preparar esta receta. Arrancamos en una hornalla, ponemos una ollita arriba y vamos agregando el cacao en polvo el harina y el azúcar lo revolvemos bien para que se mezcle todo, si es posible con un batidor cuando ya tengan todo bien mezcladito, agregamos la leche acuérdense que todas las cantidades de los ingredientes estén en la descripción del video acá lo vuelvo a mezclar bien para que se integre todo, todo, todo y cuando ya no vean nada de polvo sin integrar, ahora sí, ponen fuego al mínimo y lo van revolviendo cada tanto mientras se cocina van a esperar a que esto llegue a hervir pasados unos minutitos esto ya va a estar hirviendo y se va a ver espesado un montón van a ver que color también cambió y está mucho más oscuro este es el momento de agregar el último ingrediente, la manteca que va a volver esta preparación más suave y sedosa volvemos a mezclar hasta que se derrita toda bien y para cuando ya vean que está todo bien derretido, bien homogéneo y todo 10 puntos ya lo pueden sacar del fuego y por último como un toque más agregamos esencia de vainilla que siempre le agregamos al final después de terminar la cocción porque ese calor la va a deteriorar un poco y listo, esto lo dejan enfriar a temperatura ambiente tapado por más o menos una hora y después lo pueden guardar en la heladera y cuando la quieran usar lo pueden hacer directo como está en la heladera o si quieren que esté un poquito más líquido la pueden calentar a un cachitín si querés más recetas de salsa como de frutilla o cualquier otra fruta o lo que quieras pedímelo en los comentarios y si te sirvió el video dale like y suscríbete al canal nos vemos en la próxima receta